El fiscal general de Estados Unidos nombró a Jack Smith como fiscal especial para el caso de las investigaciones federales contra el expresidente Donald Trump por el manejo de documentos clasificados. Smith, catalogado de independiente, era hasta ahora el fiscal jefe del Tribunal Especial de la Haya. En Venezuela, la ONG, líderes libres y algunos periodistas protestaron este viernes en Caracas por el cierre sistemático de medios de comunicación por orden del gobierno. Hasta 106 emisoras de radio habrían sido cerradas arbitrariamente según la ONG. El estado de Nueva York y otros estados circundantes a la región de los Grandes Lagos en Estados Unidos viven la primera gran tormenta de nieve de la temporada invernal. Se espera que la nevada pueda ser histórica en el estado de Nueva York con hasta casi un metro y medio de nieve acumulada. Tenemos reporte. Bienvenidos a este nuevo informativo de France 24 dedicado a las principales noticias del continente americano. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Estados Unidos, en donde el fiscal general anunció el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial para que supervise las investigaciones federales existentes contra el expresidente Donald Trump que involucran el manejo de documentos clasificados que el expresidente tenía en su mansión de Mar-a-Lago. Smith era hasta este momento fiscal jefe del Tribunal Especial de la Haya. Andrés Granadillo con los detalles en el siguiente informe. Un abogado especial que supervisará las investigaciones del Departamento de Justicia a Donald Trump, que involucran el manejo de documentos clasificados que tenía el expresidente en su mansión de Mar-a-Lago y sus supuestos intentos de interferir en el traspaso pacífico del poder tras las elecciones de 2020. Hoy he firmado una orden por la que se nombra a Jack Smith como abogado especial. La orden la autoriza a continuar la investigación en curso y a perseguir cualquier delito federal que pueda surgir de estas investigaciones. Smith es catalogado como un profesional independiente y hasta ahora era fiscal jefe del Tribunal Especial de la Haya, encargado de procesar los crímenes de guerra en Kosovo. Anteriormente supervisó la sección de integridad pública del Departamento de Justicia y trabajó como fiscal federal y estatal en Nueva York. El nombramiento llega tres días después de que Trump anunciara que se lanzará por tercera vez a la carrera por la Casa Blanca en 2024. Creo firmemente que los procesos normales de este departamento pueden manejar todas las investigaciones con integridad. Y también creo que nombrar a un abogado especial en este momento es lo correcto. Las circunstancias extraordinarias que se presentan aquí lo exigen. El nombramiento de Smith pretende evitar algún tipo de conflicto de intereses que pueda surgir en la investigación. Este es el tercer consejero especial del Departamento de Justicia que se nombra desde 2017, cuando el exdirector del FBI, Robert Mueller, investigó la campaña presidencial de Trump en 2016 y sus contactos con Rusia. El viceministro de Exteriores Ruso, Sergei Ryabkov, informó que fueron retomadas las negociaciones con Estados Unidos para un intercambio de prisioneros. Moscú pretende la ansiada liberación del traficante de armas Víctor Bout a cambio de la basquetbolista Brittany Greiner, quien fue derivada a Mordovia, una región carcelaria de tiempos soviéticos, y fue condenada además a nueve años de prisión por posesión de drogas. Ramiro Cuevar-Berena tiene los detalles en el siguiente informe. Brittany Greiner puede ser la llave de Rusia para recuperar a Víctor Bout. La figura del apodo Mercader de la Muerte, objetivo de Moscú desde su detención en 2008, está sobre la mesa de negociaciones en un intercambio que incluiría a la basquetbolista estrella y al exmarine Paul William. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dio pocos detalles, pero se mostró optimista. Quiero esperar que la perspectiva no solo permanezca, sino que se fortalezca, y que llegue el momento en que logremos un acuerdo concreto. Estamos trabajando profesionalmente a través de un canal especial diseñado para esto. Víctor Bout está entre los que se están discutiendo y ciertamente contamos con un resultado positivo. Por su parte, Estados Unidos recalcó las fallas constantes de Rusia en las conversaciones. Este viernes, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, afirmó que el Kremlin no negoció seriamente por los canales establecidos. Entre tanto, Greiner fue derivada a Mordovia, conocida desde la época soviética por sus colonias penales. Las cárceles de mujeres de Mordovia, como el Centro Correccional 2, donde Britney ha sido enviada, son muy conocidas entre los defensores de los derechos humanos por sus horribles condiciones de trabajo. Las mujeres allí son castigadas. Castigan a la unidad que tiene la culpa cuando no han trabajado lo suficiente. No reciben agua caliente por días. Rusia y Estados Unidos tienen antecedentes en intercambios de prisioneros, pero Washington siempre fue reticente a liberar a Bout. Sin embargo, la estallada de Greiner en Mordovia puede cambiar el panorama. Seguimos ahora con noticias de América Latina y nos vamos hasta Venezuela. La ONG Líderes Libres y algunos periodistas protestaron este viernes en Caracas, la capital del país, por lo que denuncian es el cierre sistemático de medios de comunicación por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Según denuncia esta ONG, se han cerrado 106 emisoras de radio arbitrariamente, sin que el gobierno haya dado las razones para ello, si bien la agencia EFE indica que algunas tenían su licencia caducada y no pidieron renovarlas. Estos cierres habrían afectado a 1.500 trabajadores de la comunicación en Venezuela. Ahora, escuchemos a uno de los manifestantes. Lo que va de 10 meses, han cerrado 106 emisoras de radio arbitrariamente, incorrectamente, un proceso totalmente viciado de Conatel, no han pedido del porqué este cierre, ni siquiera han dado el derecho a la defensa y el derecho ni siquiera a presentar, aunque sea un documento o algo, para que mantengan las radios abiertas. Y en Perú, un avión de pasajeros que se prestaba a despegar del aeropuerto de Lima rumbo a la ciudad de Juliaca impactó un vehículo de emergencias que invadió la pista principal del aeropuerto. Dos bomberos murieron en el acto. Tras el impacto con el ala y el motor del lado derecho, este quedó envuelto en llamas. Las autoridades peruanas indicaron que el avión se detuvo a un lado de la pista y de inmediato se dio total atención a la emergencia y a la evacuación de los pasajeros, que resultaron ilesos. Una investigación del hecho ya fue puesta en marcha. El aeropuerto de Lima suspendió sus operaciones hasta nueva orden. En Ecuador, una serie de enfrentamientos ocurridos al interior de la cárcel del Inca, ubicada en Quito, dejó al menos 10 prisioneros muertos. Esta nueva masacre carcelaria tuvo lugar cuando un cabecilla de una banda criminal fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. El gobierno lo culpaba de un suceso similar anterior que dejó cinco fallecidos en el mismo penal en medio de la escalada de violencia desatada por diversas bandas criminales en Ecuador. Y nos vamos a Estados Unidos. En Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala nos ampliaba anteriormente sobre las tormentas de nieve que azotan el oeste del estado de Nueva York y otros estados circundantes a la región de los Grandes Lagos que se despertaron ya este viernes con acumulaciones de más de medio metro de nieve. Las tormentas podrían durar hasta el domingo y dejar acumulados históricos para la fecha. Sí, aquí la situación es cada vez más complicada. Ya hay alrededor de seis millones de personas que se encuentran bajo alerta por tormenta de nieve en cinco estados en los Grandes Lagos, desde Wisconsin hasta Nueva York. Aquí la peor parte se la está llevando búfalo. Allí las autoridades han dicho que se trata de una tormenta histórica que no se veía algo igual desde el 2014, cuando precisamente una tormenta de nieve acabó con la vida de 20 personas. Es lo que han dicho las autoridades para que los ciudadanos se hagan una idea de lo peligrosa que es la situación. De hecho, la gobernadora del estado de Nueva York, Cathy Ochul, ha decretado el estado de emergencia en al menos 11 condados. En estos momentos, como digo, la peor parte se la está llevando búfalo y seguirá avanzando cada vez a peor a medida que nos acerquemos a la noche. Allí se han cerrado escuelas a lo largo del día de hoy, se han cerrado oficinas, se han cerrado carreteras, incluso carreteras principales, porque la cantidad de nieve que estaba cayendo y la intensidad era tal que ni siquiera las máquinas que tan nieve más fuertes han podido limpiar las carreteras. Además, también se han suspendido varios vuelos y las autoridades no se cansan de repetir a los ciudadanos que no salgan de su casa y que, por supuesto, no cojan el coche. Con este reporte de nuestra corresponsal en Nueva York y las imágenes de esta primera nevada de la temporada invernal, en el estado homónimo nos despedimos de este telediario. Yo les invito a que sigan conectados a France 24 y recuerden que pueden ampliar toda esta y mucha más información en nuestro sitio web, france24.com.